Música Este mundo lo creó Dios Con tus manos delicadas Y sus cielos y las estrellas Y por su gracia me creó a mí Y sus cielos y las estrellas Y por su gracia me creó a mí De morida es la creación La que hizo nuestro Dios Hizo la tierra Y él la produce A nuestras vidas La salud Hizo la tierra Y él la produce A nuestras vidas La salud La salud La salud Y él la produce Creo las aves Creo los mares El diverso Lo hizo Dios Y si tú quieres Por mentido Podrás tener La salvación En él Para mentido Podrás tener La salvación La salvación Y si tú quieres Y si tú quieres El diverso Y la salvación Y si tú quieres Hizo la tierra que la produce a nuestras vidas la salud. Hizo la tierra que la produce a nuestras vidas. Hizo la tierra que la produce a nuestras vidas. Hizo la tierra que la produce a nuestras vidas. Hizo la tierra que la produce a nuestras vidas. Hizo la tierra que la produce a nuestras vidas. Hizo la tierra que la produce a nuestras vidas. Hizo la tierra que la produce a nuestras vidas. Hizo la tierra que la produce a nuestras vidas. Hizo la tierra que la produce a nuestras vidas. ¡Suscríbete al canal! 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 Y moro en la luz Porque mi vida en Dios confió Desde que vine y acepté Y a mi perdónos, perdónos, perdónos O esos vientos deserguiré Para vivir una vida feliz En este mundo de tanta maldad Pues lo mejor es a Cristo servir Solo me ofrece una dulce paz Porque mi vida en Dios confió Desde que vine y acepté Y a mis pecados, perdónos, perdónos Por eso quiero desde el fin Porque mi vida en Dios confió Desde que vine y acepté Y a mis pecados, perdónos, perdónos Por eso fiel no le serviré Y a mis pecados, perdónos Yo vivía en sombras de muerte Sin la esperanza de ver al Señor Pero ya un día Mi alma no podía Y a los pies de Cristo Y a los pies de Cristo Un día brillé Cuando ya el sol De mi vida se apagaba Cuando ya el vicio Se acercaba a su fin Y yo pensaba Y yo pensaba No tengo esperanza Una luz divina Alumbró mi ser Cristo Cristo me salva Cristo me salva Me perdonó Cristo me salva Cristo me salva Fue mi pecado, el río y la cruz. Ahora yo siento una más perfecta, ya no más tristezas, ya no más dolor. Ahora yo gano con gloria y aleluya, y bajo sus alas, segura estaré. Cristo me salva, Cristo me sana, Cristo me salva, me perdonó. Cristo me salva, Cristo me sana, por mis pecados, el río y la cruz. Cristo me salva, Cristo me salva, me perdonó. 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 No me desviento que por mí quieras tu vida. Allá en la cruz tu sangre derramó. Cristo me salva, Cristo me salva, me perdonó. En el mundo no hallará felicidad Solo tristezas, pereza, engaños y dolor Pero en Cristo hallará la salud Salvación y una vida mejor Pero en Cristo hallará la salud Salvación y una vida mejor Hoy yo canto aleluya al Señor Gloria a Dios porque mi alma Él salvó No mereciendo que por mí tierra pudiga Allá en la cruz su sangre encerramó No mereciendo que por mí tierra pudiga Allá en la cruz su sangre encerramó Allá en la cruz su sangre encerramó Este mundo tan perdido que no quiere comprender Que Jesús viene muy pronto Viene con gloria y poder Que Jesús viene muy pronto Viene con gloria y poder Viene en una nube blanca a su iglesia a levantar Si también tú te preparas Con mis uvas a morar Si también tú te preparas Con mis uvas a morar Si tú hoy arrepentido Que Jesús viene muy pronto Le diera su corazón Que Jesús es rey del cielo Le daría su perdón Que Jesús es rey del cielo Le daría su perdón Los que nos que estás viviendo Te lo dicen hoy también Que Jesús es rey del cielo Que Jesús viene muy pronto Con gran gloria y poder Que Jesús viene muy pronto Con gran gloria y poder Música Los tiempos que estás viviendo te lo dicen hoy también Que Jesús viene muy pronto con gran gloria y poder Que Jesús viene muy pronto con gran gloria y poder Viene una nube blanca a su iglesia a levantar Si también tú te preparas, con Jesús vas a morar Si también tú te preparas, con Jesús vas a morar Música Muchas serán las señales y prodigios Que este verán en los postreros días Muchas serán las cosas que la tierra Han de pasar según las profecías Muchas serán las cosas que la tierra Han de pasar según las profecías La luna se pondrá color de sangre El sol su luz ha sido ocultar El firmamento será confundido Y las estrellas de los que nos caerán El firmamento será confundido Y las estrellas de los que nos caerán Música 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 La tierra será estremecida El temor a la gente embarcará Tratarán de quitarse la vida Mas no podrán, no podrán, no podrán Tratarán, no podrán, no podrán La luna se pondrá color de sangre El sol su luz ha sido ocultar El firmamento será confundido Y las estrellas de los que nos caerán El firmamento será confundido Y las estrellas de los que nos caerán El firmamento será confundido